La sólida experiencia profesional de nuestra homenajeada de este año, la doctora Micaela Alicia Chávez Villa, es una muestra de empeño, pasión y talento en la disposición a colaborar en la socialización de la información con base en una formación y conocimiento amplios e integrales en su campo. Micaela siempre ha pugnado por las actividades que beneficien a la mayor cantidad de usuarios, algo que le ha permitido fortalecer el trabajo cooperativo y establecer lazos de colaboración con una gran cantidad de bibliotecas y bibliotecarios de distintas instituciones, tanto en México, Estados Unidos, como América Latina y Europa. Ser designada para recibir el homenaje al bibliotecario por parte de la FIL es sin duda una gran distinción, sobre todo si tomamos en cuenta que son pocos los reconocimientos que se hacen al trabajo que se realiza en las bibliotecas. El reto que los bibliotecarios enfrentamos día a día es enorme, por lo cual resultan poco alentadores los señalamientos que se hacen sobre su posible desaparición o la poca importancia que tienen hoy en día, o que alguien pregunte qué hacemos. Las bibliotecas son el corazón y la principal herramienta de toda institución que forme a profesionales o futuros investigadores, pues son parte de una conversación de saberes que da pie a nuevos conocimientos. Gracias. 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 Gracias.